Estamos viendo esas personas que a través de su esfuerzo y el deporte están consiguiendo hitos históricos y donde con este premio se les reconoce esa trayectoria. Este premio busca esos valores, además de conseguir grandes metas, sino a través de unos valores de esfuerzo, de dedicación, de entrega, que hoy tienen que ser un modelo para que la gente joven se refleje. En cualquier disciplina es muy difícil ser el mejor, muy difícil, en cualquier disciplina. Por lo tanto, se requiere de un gran esfuerzo y que al final, para conseguir ese hito, necesitas esforzarte, dedicación, compromiso, que ya cuando llegas a conseguir ese hito deportivo, eso todo va asociado. El esfuerzo, la dedicación, el tener compromiso, buscando una meta, perseguirla, a pesar de muchos inconvenientes que pueda haber, como lesiones, como decepciones, el seguir adelante, la verdad es que ese afán de superación, engloba al final muchas cosas, pero yo creo que es un reflejo ideal para la gente joven.